Ya la vimos, mira, ahí apareces muy chiquita, eso es lo único raro. ¿Por qué? A lo mejor porque está vertical tu dispositivo. Ah, no, pues yo y la tecnología. ¿Cómo estás Karen Alicia? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Súper, súper bien. ¿Qué tal en este día de lluvia, viento y tráfico? Sí, todas las semanas han estado de lluvia, viento y tráfico y smog. Sí, además ayer se inundó creo que el TEC y la UVM. Todo, todo Tlalpan, Xochimilco, ya andaban las trajineritas afuera. Ya sé, yo vi a gente sortear y no es broma. Ay, para ponerlo. Ya hay un videíto. ¿Ah, sí? La red, sí, lo pueden buscar por ahí. Qué chingón. Oye, eso está bueno. Deberíamos buscarlo, Ro. Sí lo vamos a buscar. Hay que compartirlo con todo nuestro pequeño auditorio. Y Karen, déjame poner su pleca. Lo que pasa es que ahora se movió todo lo, toda la, la onda de, de, ay, se me va. Se movió los encuadres. Por mi madre. De Skype. No, 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 lo que pasa es que andes a ver que hacemos estas llamadas vía Skype. Entonces, se acomoda de un lado una cara y habitualmente la otra de otro lado, la otra llamada. Sí. Y ahora Alex está del lado izquierdo y Karen del lado derecho. Ah, mira. Que se ve muy extraño, pero. O sea, si le hago así parece como que lo estoy viendo. No, al revés. Tendrías que hacerle para la otra, así, y Alex voltear hacia su izquierda. Oye, no, 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 porque yo, yo sí la estoy viendo al revés. Por eso, tú tienes que voltear hacia tu izquierda. Yo hacia la izquierda, sí. Ahí están, ahí se ven. Ahí están. No, no, no. Sí, Alex. Oye, no, 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 de verdad, no, mira, si yo volteo para acá. Ahí estás. Exacto, hacia tu izquierda. Yo volteo para acá. Ella hacia su derecha, tú hacia tu izquierda y ya son. Esto es un misterio, ¿eh? Esto es un misterio, la verdad, pero bueno. Bueno, el chiste es que, el chiste es que se robó Alex el lugar de habitual del invitado en la pantalla del Skype. Gracias. Y por eso los tengo ahí en doble chiquito en lo que ponemos la pleca de Karen, Karen Alicia, arroba Karen Alicia guión bajo. Con las mejores últimas noticias de la escena teatral. Exactamente. Oigan, ¿y cuántas veces fueron al teatro esta semana? Voy a pasar lista. Hijo. Cuenta pasar por afuera de como mil. No, la verdad yo no fui tú, Alex. No, no, yo, fíjate que este fin de semana me tocó, este, como se dice por ahí, salir fueras a Morelia y a Guadalajara y no tuve tiempo de de darme una vuelta por el teatro. Y también como la semana pasada no tuvimos nuestra sección de teatro, no estábamos informados, ¿verdad? Sí, tuvimos como un mes sin sección de teatro. Sí. Y estaba prometida, ¿eh? Perdón. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya que con esta información que vamos a a tener, pues ya tendremos las herramientas para ir a darnos un chapuzón en las mejores obras de la ciudad. Exactamente. Sí. ¿Qué nos tienes de nuevo, Karen? Bueno, de lo que sea. El día de hoy les voy a platicar que en la Escuela Nacional de Arte Teatral empezó la temporada académica de las carreras que se imparten ahí de escenografía y de actuación. Entonces, pues hay varias propuestas que son gratuitas, son aquí en el Centro Nacional de las Artes, en el Teatro Salvador Novo y en el Foro Antonio López Mancera. Y pues yo les voy a recomendar específicamente dos que están ahorita. Una se llama Turista, que la está dirigiendo uno de los grandes directores de México, que se llama Martín Acosta, y es el examen de los chicos de tercero, pero he escuchado muy buenos comentarios, yo voy a ir mañana, y está toda esta semana y la otra, y la otra, de miércoles a domingo a las seis. Este es un examen de estudiantes, estudiantes, tal cual, ¿no? Sí, de estudiantes, pero no por eso es de baja calidad. No, no, claro, de hecho estoy viendo una nota, ahorita pueden ver en su stream, estamos viendo una nota que sacó La Jornada, justo de. Así es. Algunos de la ENAT, montan turista, compleja obra alemana, o sea, sí. Wow. Su complejidad y su mérito, ¿no? Enorme. Sí, total, además de que ese director, pues es de los mejores de de México, y y pues tiene pues ese distintivo de de un poco el teatro contemporáneo, y entonces tiene propuestas muy frescas, él siempre está como a la vanguardia, y y tiene siempre cosas muy interesantes que a uno lo pone a pensar inmediatamente, y es es muy rico su trabajo. Yo sí se los recomiendo altamente. Martina Costa, ¿qué que que otras cosas ha ha hecho Martina Costa como para los que nunca vamos al teatro? Este que ubiquemos más o menos. Pues ahorita tiene otra obra que les puedo también recomendar, que se llama Exiliados de de James Joyce, está, pero esa está en el Centro Cultural del Bosque. Esa sí todavía está hasta 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 julio. Sí está hasta, sí, no no sé qué fecha exactamente, pero está hasta julio. Entonces esa todavía tiene el chance de irla a ver, y con unas actuaciones, bueno, con actores y actrices espectaculares. Perfecto. Pues Martín también ha hecho muchas cosas en el extranjero, es creo que el primer director mexicano que que estrenó obras en en esta universidad en Cal Arts. En Los Ángeles, ¿no? Ajá. Y sí, pues es es del el primer mexicano que estrenó una una obra allá. ¿Qué que más acá? No, bueno, acá tiene infinidad de de montajes. Oye, oye, Karen, y es común que vamos, está bien chingón, pero hay veces que no vemos gente de esa calidad montar cosas con alumnos, ¿no? A veces son bien cotizados, al menos en la música y en el cine. En el cine no tanto, pero por ejemplo, está bien chingón que Martín esté haciendo una obra con chicos de tercero, ¿no? Claro. ¿Es común ver eso? Pues en la Escuela Nacional de Arte Teatral, sí, porque finalmente tienes que estar pues con los mejores, porque si no, pues no no hay manera de que aprendas la la vida profesional del actor. Entonces, generalmente los los directores que que dirigen en en las los montajes de de tercero y cuarto de la ENAT son directores pues de alto renombre y que están en activo, o sea, no no son directores que ya dirigieron hace mil años y ya y ya no hacen nada, sino que siguen en activo y y pues son los mejores. Sí. Claro. Ahí estamos viendo una una foto de la de exiliados, creo que sale Aarón de los Filosofonkers, ¿no? Alex, ahí está sentadito. Ay, ¿cómo crees? Con su puño en la barbilla. A ver, espera. Quiera. Se lo tiene muy escondidito. Es actor, Aarón. Qué caray. Quién lo viera, ¿eh? Quién lo viera. No, quién sabe, no, seguramente son, ya lo estamos degradando, ¿no? Perdona los actores de exiliados. Una obra de James Joyce, dirección de Martina Costa, ahí estamos viendo el el cartel, es 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 esta del seis de mayo al nueve de julio. Esa actriz que que sale ahí en justo ahora es infinitamente hermosa y y buena. Imagino que es Carmen Mastache. Así es, la mismísima. Carmen Mastache. Hasta te pusiste feliz de que sí es muy buena. Sí, ahí se notó, se notó ahí el. Sí. Sí, 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 pero súper fan, ¿eh? Sí, es de mis actrices favoritas, la verdad. Ah, pues recomendadísimo. Entonces, ¿no? Además de la de la obra que que tienen los chicos de tercero, que, ¿cómo se llamaba? Turista. Ah, turista. Está esta otra del mismo director, Martina Costa, que se llama Exiliados, está en el Teatro Granero Javier Rojas. ¿Dónde está eso, Karen? Es en el Centro Cultural del Bosque. El Centro Cultural del Bosque es el complejo de teatros que están justo pegados al Auditorio Nacional. O sea, pueden llegar al metro auditorio y ahí se bajan, caminan unos cuantos metros y están ahí los teatros. De hecho, son, pues, de los teatros más emblemáticos de, pues, de México. Sí, yo pude ir ahí a una obra. Está chido. Sí, sí. Y, pues, ahí los precios son súper accesibles. Como lo dije en alguna otra sección, los jueves son de 30 pesos. Ay, 30 pesitos tenemos que ir, Alex. Híjole. Sí, sí me puedes invitarlo, ahora sí. Sí, ahí sí te, ahí sí, así con todo y mi, mi estado de nini, puedo invitarte a la, Sí, con todo y eso sí te alcanza. A ver si te alcanza. Ya, dile, dile al Manu que, que, que te hace falta un barín, ¿eh? ¿Qué onda? Acabas de armar un festival en la Marvin y yo. Y mira yo, en la pobreza extrema. Bueno, eh, buenísima esta recomendación. Turistas, para toda la banda, eh, que quiere un poco de teatro, de miércoles a domingo, no hay pretexto. Turista, turista, turista. Nos ibas a dar dos recomendaciones, ¿era la otra de Martín o yo ya la agregué nomás? Pues, no, ya la agregaste, ya me arruinaste mi sección de la siguiente semana. Me voy a... Bueno, pues ya tenemos dos de Martín, pero, dinos, ¿cuál es la otra que nos ibas a decir? Eh, justo dentro del, de la temporada académica de la ENAT, eh, ya empezaron los exámenes, está esta de turista, y está por terminar una que se llama Galaor, dirigida por Carlos Corona, que es quien hace Sancho Panza en El Hombre de la Mancha. Eh, pues esa yo ya la vi, está muy buena, y los chivos, los chivos, eh, los chicos hacen... Hay chivos, oye, eso está buenísimo. En vivo. Los chivos son los animales. No se ve siempre, eso. No, los chicos hacen un trabajo muy, muy bueno, y de hecho ha recibido muy buenas críticas también. Carlos Corona, Galaor, en el foro Antonio López Mancera. Así es. Y, eh, son gratuitas. Estas sí son gratuitas completamente, ¿no? Por ser los alumnos y que están en un examen. Pero, eh, sí, son gratuitas porque, sí, son de alumnos. Oye, ¿cómo le hacen? Por ejemplo, ¿la escuela les apoya con la, el arte, la escenografía y todo esto? ¿Cómo es? Uy, no, ese, ese es, este... No, ese es para otra, otra sección, porque... Un programa entero, ¿por qué? Cuéntanos un poquito, ¿qué está muy triste esa situación? Pues, la situación es muy triste porque el, el presupuesto que hay para, para las escuelas de, de artes es muy reducido. Y más que se recortó a partir del año pasado, se recortó más el, el presupuesto. Entonces, pues, los alumnos siempre hacemos, este, ahora sí que magia con los presupuestos y con, con, pues, con lo que hay en bodegas. Las, las escuelas de teatro y, y, bueno, la Escuela Nacional de Arte Teatral tiene su bodega donde guardan escenografías y, y, y vestuarios. Y también tiene el convenio con el Centro Cultural del Bosque donde pueden usar cosas de, de esas bodegas. Entonces, pues, pero es común que, que a los chicos, pues, que están estudiando y que ya están próximos a estrenar, les den permiso de hacer quermeses o, o vender cosas o hacer rifas, justo para ganar dinero para su, para el presupuesto. O sea, que le entran a, a todo para poder sacar un mejor producto, ¿no? Que al final me imagino que, que también, vamos, en la carrera los, les califican un poco eso también, el arte, o eso queda por otro lado. Sí, sí, sí se los califican, pero a, a los, a los escenógrafos, porque la, la escuela tiene también la licenciatura en escenografía, que se, que se, que se, se ramifica en varias disciplinas, que es la, el vestuario, la iluminación, la producción, y, y eso se los califican, pero a los escenógrafos, no a, no a los actores. Pues, eh, al actor se le, se le califica su interpretación. Sí. No, no sabía justo que había una carrera de, de escenografía, pero está interesante que, pues, como en muchas escenas en este país, ¿no? Que la gente tiene que echarle ganas por otros medios para que tengas un producto, pues, decente, ¿no? Y muchas veces me imagino que de gran calidad. Sí, pues, de hecho, los, los escenógrafos que salen de, de, de ahí, del, la ENAT, son los que hacen todo, la mayoría del arte de, de casi todas las obras de teatro comerciales, o de, o del cine. O sea, los grandes, eh, directores de arte, del cine, son, son escenógrafos, del, del, de la ENAT. Muy, muy bueno. Así es, mi Alex. Pues, pues, buenísimo, eh, para que vean que los escenógrafos no, no son nada improvisados tampoco, ¿verdad? O sea, son gente que, que ha estudiado mucho esa, esa profesión, y bueno, qué bueno tener, pues, este tipo de escuelas con esas oportunidades, un poco limitadas, pero bueno, que hay planes de estudio, por lo menos, esperemos que mejore la situación en las escuelas. Uy, sí, que ponga la, la cultura hacia arriba, ¿no? Y digo, algo que podemos hacer es apoyarlos, irlos a ver, eh, si hacen una kermés, si tienes amigos que compartan esas invitaciones, pues, no sé, entrarle ahí a, a, a la fiesta, o yo qué sé, ¿no? Claro. Está chingón, eh, esta, esta obra, entonces, se llama Galaor. Galaor, ajá. Ponerla, Galaor, está dirigida por Carlos Corona, alumnos de la ENAT, del diecisiete de mayo al cuatro de junio, o sea, que ya casi se va. Ya, aprovechen. Aprovechen. Pero, sigue, sigue la temporada académica hasta agosto, o sea, tienen, o sea, no, no tienen excusa, porque esas se acaban, pero empiezan, empiezan los otros exámenes. Entonces, todos estos meses van a ser de obras gratuitas. Sí, sí, así es. Perfecto. Y en el Centro Cultural del Bosque todas se llevan a cabo. Eh, no, ahí hay otras. No. No, en el Centro Nacional, en el Cenarte. Ajá, Galaor, Galaor y Turista son las obras de la ENAT. La ENAT está dentro del Centro Nacional de las Artes, y el Centro Nacional de las Artes tiene, tiene varios teatros, que son el Teatro Salvador Novo, en donde ahora se está presentando Turista, y Galaor, que se presenta en el Foro Antonio López Mancera. Muy bien. Eso es del Cenarte. Nos estás aleccionando completamente, Karen. Sí. Somos unos neófitos, más ni siquiera neófitos, somos ignorantes. Yo creo que deberíamos postear esa información en el Twitter, no sé ustedes qué opinen, pero así he visto qué le hacen. Yo también creo que tenemos que postear esto con estas dos obras, al menos Galaor, y con Turista, y es lo que vamos a hacer más adelante el día de hoy. Para que no se quede ahí nomás la aparición de Karen Alicia, que de por sí ya es un lujo, mi Alex. Sí, 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 sí. Es que no nos alcanza, Karen. Hay que aprovechar, hay que anotar. Es que no tenemos ni para las obras. Aprovechenme. Ves que no tenemos para las obras de 30 pesos, y tú quieres que no aprovechemos esta oportunidad, Alex. Sí, oye. Bueno, pues, muchas gracias, Karen. Como siempre, un placer tenerte por aquí. Esperamos que sea más pronto y más constante esta unita sesión de teatro. Bueno, pues, gracias por escucharme y por darle un espacio al teatro en general, al teatro que se hace en este país. Y pues vayan, vayan al teatro. Vayan al teatro, ya saben, temporada académica. Ahorita en el cenar son las dos obras que nos trae Karen. Y pues nada, pueden seguirla en Twitter. Su Twitter es arroba Karen Alicia, guión bajo. Es Twitter, ¿verdad? Instagram, si quieren, ella comparte cosas de su vida teatral. Entonces, si quieren ver sus fotos, pueden seguirla ahí en Instagram, pueden seguirla en Twitter y pues enterarse de muchísimas cosas. Si son actores, también luego comparte castings. Muchas cosas. Entonces, entranle a todo ese tipo de cosas. Ahí está Karen, que nos puede ayudar a todos a saber un poquito más del teatro. Y pues vayan, vayan al teatro. Perfecto, pues, muchísimas gracias, Karen. Nos vemos, Karen.